Este sábado en el Rejet, Valle ha viajado en el tiempo y se encuentra en la antigua Grecia, donde Atenea, la protectora de la ciudad, le cuenta historias escritas hace miles, miles, miles de años. Acompáñanos y conoce al valiente Teseo, Hércules, la bella Criseuridice y Pandora. Quédate con nosotros en el Monte Olimpo y acompaña a los chicos en esta aventura. ¡Gracias!